que te lo disfracen de la forma que quiera está sobre relieve en veneno para que el ciego lo pueda tocar y es veneno, adentro hay veneno es así que te digan lo que quieran pero bueno está verificado, hay veneno ahí adentro está verificado nosotros con estas humildes recorridas no tratamos de convencer a nadie solamente mostramos lo que hacemos ahí es como está dividido el campo como está apotrerado y tienen números del 1 al 5 que son las paradas que vamos a hacer acá está mamá que es la dueña en la selva misionera vi un cartel que decía la tierra no nos pertenece no la heredamos de nuestros padres nos la prestaron nuestros hijos para que se la cuidemos no les mientas no les mientas no les digan que me va bien a ver si me sale empieiendo plata que está repuntando yo se lo sembré con avena vicia le terminamos cosechando la avena hace un año la vicia no había ni una planta se secó no sé qué pasó ahora está apareciendo pero cuando cosechamos la avena no había ningún grano de vicia era avena sola y la pastura era yuyo abajo esta es la vicia acá tenés alfalfa desordenada el eléctrico ese de cuatro hilos con varillas de fierro recicladas acá tenés la avena esto va a la parte de árboles eso no se tocó y la degradación de los suelos uno no se la adjudica al mal uso a lo que hace mal uso se lo adjudica que bueno que se va degradando igual que es normal es el uso se desgaste calculá que en la universidad te decían que hacer suelo costaba ah lo siguen diciendo 10 mil años 10 mil años un centímetro de 10 mil años exacto la estupidez hoy hoy pensándolo bien es la estupidez más grande que yo he hecho en mi vida porque si vos haces un compostaje un metro cúbico de compostaje lo haces en seis meses a ver llevado a un campo no es lo mismo pero no me va a decir que tardará 10 mil años lo sumo tardará 10 en generar suelo pero no es o sea y así un montón de cosas y este cachecón la idea es que vaya un caño por agua en el medio y sea unas encenadas para los toros en el momento que no están digamos con las vacas yo diría que una de las cosas es empezar a generar fertilidad cuando y la fertilidad no se logra con fertilizantes los fertilizantes mantienen los rendimientos pero no dan no dan fertilidad no hacen suelo los suelos se hacen con plantas como principio primero hacer suelo ¿cómo hago suelo con plantas? ¿y qué tipo de planta? y tiene que haber leguminosa ¿y cuáles pueden ser? y bueno pueden ser tréboles pueden ser vicias pueden ser alfalfas porque cuando cuando esas plantas empiezan a desarrollarse generan toda una serie de relaciones como las que estamos tratando de hacer acá entre bacterias entre hongos entre las plantas porque en realidad la planta baja toda la luz lo baja y lo lleva abajo del suelo para que también se ponga en marcha todo ese suelo y cuando eso se pone en marcha empiezan los cultivos a desarrollarse mejor ahora cuando uno pone fertilizante el fertilizante está muy disponible ¿y quién es el que primero hace uso de ese fertilizante? las malezas las espontáneas y ese por ahí no es el camino el camino es generar fertilidad la fertilidad le va entregando nutrientes a las plantas los cultivos crecen más se alimentan los animales y el segundo paso es el que está planteando Norman que la bosta quede ahí adentro no quede acá en los callejones el tema más que nada es el tema agroquímico o sea que todo lo que es agroquímico va al suelo el suelo va al agua y te terminas contaminando y y vas viendo el manejo que se hace acá sin agroquímico sin nada y que que hay otra opción para poder manejarlo mucha más sana y todas las digamos todas las nuevas técnicas digamos convencionales apuntaron a mejorar la parte física de los suelos y te diría esta química está ahí nomás pero hicieron detonaron la parte la parte biológica y química también pero entonces el desafío ahora por eso yo digo si hay técnicas ancestrales porque se asemejan pero no porque son las mismas yo eso también lo terminé de entender en hace mucho es decir ahora el desafío es decir bueno tenemos esto que está hecho bosta y bueno tenemos que no solamente producir acá sino que tenemos que ver cómo lo recuperamos mira esto lo que pasa es que esto está así desde que lo sembré, entonces si vos le echas la hacienda ahora, primero te van a pisar más de lo que van a comer pero bueno, ponelo, entonces esto tenés dos opciones, lo pasas para cosecha, para tratar de cosechar algo de vicia o de avena, lo cortas para hacer rollo, o le echas las vacas, o tercera opción, le pasas la desmalesadora sola y que se caiga todo al piso y que haga mucho, que es lo que me parece que lo que voy a hacer acá tratando siempre pensando en el suelo, la vaca va a venir después, entonces vos le darías luz a la alfalfa que está tratando de buscar luz y cuando vos le des luz se va a poner fantástico he escuchado algo pero no le daba mucho brillo y bueno, empecé a escuchar la charla de Eduardo, después empecé a leer cosas, bajar videos de YouTube y demás y ahí me embalé hasta que fui al campo de Juan, que era en la aurora y ahí listo, ahí ya no hubo una vuelta a la calle en el que pasa por ese campo, no, 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 totalmente, ahí decís, bueno, ya está, ahí se caen todos los mitos es ver el proceso que estamos haciendo nosotros, realizado en 30 años de camino creo que me tocó vivir, agradecido por eso bueno, braviosos frutos, ¿no? la verdad que Paul es tan feliz cuando Eduardo me dice cómo esto se ha multiplicado, ¿no? me parece que el efecto más positivo es de que ese boom de la agroecología no se debe a una cuestión de plata, o sea, ¿no? no porque el gobierno haya dispuesto una exención impositiva para el que haga agroecología sino que es una cosa, la gente que se está convenciendo de que no quiere seguir con este sistema con tantos tóxicos, ¿no? tanto tóxicos para la naturaleza como para el hombre, ¿no? sí eso me parece que la parte más positiva, ¿no? que es un movimiento realmente genuino, ¿no? sí, de base, ¿no? sí yo como hijo de chacarero, de hombre de campo lo único que sabía de campo era, bueno, hacer los trabajos prolijos en el campo y qué sé yo pero de la parte biológica de todo lo que esto significa no tenía ni idea, ¿no? o sea, ni menos saber lo que era agroecología, ¿no? pero eso fue una cosa que la fui incorporando ya de grande, ¿no? ¿Vos viste la llegada también del modelo con la agroecología? sí, 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 siempre, por eso dije mi hermano que estaba pegado, él empezó con eso enseguida, ¿no? y a mí no me gustaba eso y este, yo dije siempre, tuve la suerte de no morder el anzuelo que me puso Monsanto, ¿no? es como un pez que va y agarra, ¿eh? no me engancharon, no sé, porque si hubiera empezado con eso en ese momento, bueno, meterse en la agroecología era como una opción, ¿no? según uno decía, bueno, hago esto o aquello hoy tengo que decir que parece que claramente que es la solución, ¿no? o sea, meterse en la agroecología es la solución para mantener suelo, el suelo vivo que es, digamos, la fuente de ingresos que vamos a tener, porque si el suelo está muerto después dependemos totalmente de fertilizantes, que como decía hoy Eduardo el fertilizante químico no fertiliza el suelo, ayuda a desarrollarse las plantas más o menos pero ese fertilizante químico que ponemos no ayuda a aumentar la fertilidad del suelo lo que aumenta la fertilidad del suelo es toda la materia que podemos incorporarla y mantener vivo todo ese mundo de microorganismos que compone el suelo bueno, me parece que están todos esperándonos, perdón perdón, perdón arriba arriba en este momento tengo alrededor de 60 vacas de cría 10 vaquillonas de recría 20 vacas que ya están en producción en el tambo y 15 vaquillonas Polinesio 16 85 14 14 15 18 19 porque todos los años tengo algo otoño para poder pagar un alquiler que tengo que pagar una cuota de unos alquiler, entonces tengo unas vacas que las paso, las hago preñadas distintas para poder tener la placa ahí para pagar. ¿Ven lo que? Están espectaculares. Y sanidad, una sanidad bárbara. No le he hecho nada para las moscas, como vean, hay algo en moscas, pero no le he hecho nada. Acá va un mijo ahora, un mijo o un solvo, todavía no sé. Y después vuelve a venir a convicio otra vez y ya la hago con pastura, directamente. Y aquella ahí, si no se va para cosecha, crece con trevo rojo. ¿Cómo? Pregunta, ¿cómo lo iniciaste esto? Esto hace tres años, sembramos a Benavicia, todo el lote, las 12 hectáreas. Acá, Mauri muestra, si pasas unos cachitos de tierra, tiene un lindo olor. Para nosotros siempre el olor es importante porque habla de los componentes que hay, no químicos ni físicos, sino biológicos. El olor tiene que ver con la cantidad de bacterias y hongos que haya. En la medida que el olor sea equilibrado, seguramente que hay más procesos que se van completando. Y uno cuando va recorriendo lotes y va metiendo las pales, va mirando, va aprendiendo y va diferenciando que cada elote, según en el proceso que está, tiene color. Muy bueno. Yo te esperé hasta el último momento, no te escudí la cara de atrás. Eso es cierto. Porque hay peores, hay peores, los que se meten y no te dejan hablar. Yo no lo conocía. Digo, ¿tendrá resto para contestarme? No, no. ¿Y ahora qué pasó con el campo y el lote de Gramón? También está la experiencia de chiquito por ahí, eh. Sí, no, Gramón no era en el lote ese, era todo el campo. No, lo que pasa es que nos cambió la visión de Juan, ¿no estás Juan? Juan, está por ahí. Ahí está con el... Vos no viniste con el discurso de que con el tiempo las maletas dejan de ser competencia y o desaparecen, o si no, en el caso de Martín que se hizo fanático del Gramón y dice que es un buen alimento, qué sé yo. Sí, efectivamente dejó de ser competencia. Sí, y sigue siendo un buen alimento. Y este planteo distinto, que no es menor porque cambia totalmente lo que han planteado Martín y Mauri, que es en vez de buscar más litros de leche, que sería como ser tu caso, que vos estás preocupado, vos nos decías, yo si no saco tantos litros me fundo porque recibo la plata y tengo que salir a pagar. Y nosotros en un momento dijimos, pero si la leche no te la pagan, que vamos a salir a pelear por el precio de la leche, más vale que entreguemos menos leche. Y entonces ordeñemos menos, entonces saquemos los alimentos balanceados. Y que si una vaca está ordeñándose y da 10, 12 litros, con cualquier cosita, con cualquier pastito lo tiene. Y eso fue liberador. Porque vos otro día le preguntabas a Agustín, le decías, ¿cuánto es el análisis? No me acuerdo, lo hice una vez, no quiero ni saber. ¿Y por qué uno empieza a leer el campo, empieza a ver que si acá, tres años, y no hizo nada, y tiene pasto, y lo comió? No sé, no te cambia mucho que tengas un análisis, aparte que no vamos a buscar fertilizarlo. Porque no estamos mirando qué le falta, ¿no? Que ese animal, bueno, le dio una pichicata porque debe tener parásito, debe tener... Vos comentabas, tengo la heladera llena de remedio. Y ustedes, ¿por qué no tienen remedio? ¿Verdad? Que decía... Y porque la salud, me dice Mauri, la salud está en el sueño. Todo productor sabía que un año me puede ir mal, y tenía que tener la cosecha, ¿verdad? Ahora, si vos todos los años tenés que salir a pagar con lo que cobras, tenés que vender para pagar el fertilizante, el insumo, hace que en un año que te toca mal, perdiste. Nosotros, cuando tomamos la decisión de cambiarnos, lo primero que notamos fue el bolsillo. Eso es... Y bueno, cuando uno empieza a notar que la Procampo no nos afició más, y seguimos produciendo lo mismo, no hay más que nada que... No hay más vuelta que darle, no hay más discusión que darle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!